Me gustaría que me comentases qué primera impresión te ha causado la revista. Buenas, ¿qué tal? Pues mira, la impresión muy buena confirma un poco la tendencia de los números anteriores, esta vez con más contenido si cabe, dándole un enfoque a un tema que está en boga y que necesitamos afrontar sin miedos, que es la depuración y la reutilización de agua. O sea que sí, la verdad que creo que tanto la revista como el portal del que soy a nivel personal muy seguidor, estáis llevando una línea que os recomiendo y de verdad os animo a que sigáis con ella. Se ha hablado durante la presentación, bueno, durante la primera parte de la Mesa Redonda, de multas, de oportunidades en la depuración de agua, de falta de liderazgo. ¿Cuáles cree que son los retos de la innovación en la depuración del agua en España? Pues por suerte, en el sector del agua, las empresas en general y Avengoa en particular, ha dedicado muchos recursos a la inversión en IMAX de Masí, en tecnologías del agua, en tecnologías sostenibles y ese es el camino que yo creo que debemos seguir para poder afrontar esos retos del agua, hacer que esa innovación se traslada al mercado y que eso cristalice en tecnologías económicamente rentables, tanto para las empresas como para el legislador. ¿Os puede adelantar un poco de los contenidos que ha ido a Avengoa en la revista en este número? Pues, como se suele decir, me alegra que me haga esa pregunta. Pues tenemos, hemos publicado un artículo bastante exhaustivo sobre los tratamientos multibarrera como protección para el reuso de agua potable, basado en un artículo de mi compañero Román Gasul de Procesos y Sistemas, que es una de nuestras divisiones de Avengoa Water y la verdad es que queremos darle un paso más allá, no queremos quedarnos en la depuración tradicional y creemos que a través de los enfoques multibarrera las últimas novedades tecnológicas implementadas a soluciones reales podemos llegar a dar ese paso. ¿Veremos más participación de Avengoa en futuras revistas? No sabría decirte, pero espero que sí, porque la colaboración está siendo fructífera. Muchísimas gracias. Gracias a ti.